Este es nuestro orgullo y la garantía para usted de que adquiere un legítimo reposé. Y no se deje engañar, el legítimo reposé lo encuentra dulceamente en K2 Reposé, el único con calidad personal desde 1943. Qué maravilla poseer un sillón de descanso reposé. Su mecanismo está garantizado para toda la vida. Por estar de vista nuestro reposé tiene precios increíbles. Este vale sólo 797 mil pesos. Borra la voz, tenemos reposé de K2.